buenas tardes familia bienvenido un día más a mi canal buenas tardes pero que estéis todos muy bien que estéis todos muy bien y os vengo os traigo una comprita de mercadona con una comprita hoy hace un poquito más grande la comprita ha sido 197 198 casi 200 euros el ticket está está en una de las bolsas sin que cuando salga el ticket en una de las bolsas o lo enseño 197 y pico 198 y pico por ahí ha estado y nada os voy enseñando sabéis código los precios pero cuando son compras más pequeñitas pero ya cuando son compras más grandes pues se tarda más y como más o menos ya sabemos todo el precio del mercadona del líder de esos sitios así pues bueno cuando están más chiquitas y os voy diciendo precio vamos enseñando tal como va saliendo os voy a ir enseñando de acuerdo vamos a empezar por esta bolsa que tengo aquí una bolsa porque vinimos hicimos comida cuando fui al mercadona a comprar y no me dio tiempo a enseñaros la tengo todavía en bolsa o sea que vamos a ello como no hay nada de congelado ni nada de carne ni nada de eso porque tengo congelado hay un montón y carne hay un montón si va faltando pues ya la semana que viene se compra si va faltando así poco a poco pero por ahora gracias a dios hay en el congelado bueno vamos a empezar a enseñar por donde vaya saliendo verdad familia pues venga vamos a ello mira lo primero que sale el masillo el final el final loncha final loncha pesa 500 gramos 500 gramos para los sanguí de los críos está muy bien está bueno de sabor está muy bueno de sabor para los sanguí de los críos que se hacen jamón yo y queso y mantequilla se lo ponen tostadito o simplemente da un golpe de calor o frío simplemente sin calentarse lo se lo comentan bien y a ellos les gusta me queda ahí todavía casi medio paquete y he comprado otro mira un paquetito de estos bueno que vienen dos de bacon que vienen 250 gramos he cogido uno también he cogido un paquetito de queso suave de este veloncha que tengo en medio paquete todavía y he cogido uno para eso para los sanguíes quiero hacer lasañas quiero hacer lasañas y bueno también me sirve para para poner lasañas en fin he cogido un paquetito he cogido la bechamel para cuando haga quiero hacer esta semana que viene la lasaña o bien la hago el viernes o bien la hago el domingo o ya lo dejo para la semana que viene hago la lasaña la lasaña he cogido bechamel de esto mira he cogido un paquete de de franes de vainilla que a mis niños al grande y al chico le gustan al mediano estas cosas no es muy delicado no sólo no le gusta nada de esto pero a ellos al grande y el chiquitín si se lo comen a ver en dar a veces se cogen uno o después de comer un día que en carta hoy no hayan tomado sumo de mandarina que le hemos hecho compré una una malla cuando fue el miércoles creo que fue y creo que fue el miércoles de malla el martes el miércoles compré una malla de mandarina y como venga sumo de mandarina le hemos pasado a los tres y se han tomado los tres un vaso de sumo de mandarina antes de comer mira bueno ha salido este hay más por ahí he cogido el queso cheddar que ya sabéis que yo cojo me parece que cojo dos paquetes tiene que salir otro por ahí de 200 gramos 10 lonchas pues he cogido dos paquetillos ahora sabrá el otro por ahí aunque me quedan en el en el frío cada medio paquetillo así habrá pero bueno he cogido para no quedarme así todo el fin de semana mira he cogido un paquete de yogures de estos naturales azucarados de caña que este sí lo con el único yogur el único yogur que le he podido lo he podido convencer que tome yago que es el mediano mío porque ni de fresa ni nada alguna vez más chicos se tomaba la natilla de chocolate o el petisú de chocolate una cosa así sí pero un yogur normal o aunque sea este de fresa que también lo traigo aquí para el chico no el único que se lo convence a que a lo mejor se toma dos o tres a la semana dos o tres a la semana es de este yogur bueno he cogido otro de fresa que vienen 12 y 12 me quedan ahí creo que son 56 del blanco de azúcar de caña mira ha salido el otro chaval por aquí el otro paquetito de chéda ahora vamos a esta bolsa ya terminada vamos a poner aquí mira he cogido creo que ha sido seis paquetes pero aquí he ido aquí salen dos paquetes de batidos de chocolate para los tres que a los tres les gusta el batido de chocolate he cogido hay dos ahora sabrán creo que son cuatro más porque quiero que he comprado seis si no me equivoco ha sido en 6 1 mira he cogido magdalena también chiqui le gusta le gusta a los tres chicos le he cogido un paquete otro paquete y si no me equivoco no sé si son dos o tres lo que he cogido he cogido he cogido también un paquetito de bizcochitos de estos que le dicen bizcochos tiernos y esponjosos mira he cogido uno qué más sale por aquí croissants que ya sabe que yo los como para ellos que se lo comen para merendado para desayunar se cogen uno y se toma la leche sí he cogido me parece que ha sido los paquetes porque arriba tengo creo que es uno uno y medio me queda entonces he cogido dos paquetitos más ahora sabrá el otro por ahí una un paquete de compresa yo siempre he usado la eva pero probé un día esta y va muy bien también y son las que estoy usando últimamente las suaves de cuatro gotas que vienen 28 unidades siempre he usado la eva pero una vez probé esa y como van estupendamente por lo menos a mí me van bien el bote de ketchup me parece que también he cogido dos por ahí saldrá uno otra bolsa afuera mira otros dos paquetes de batido ya son cuatro ya son cuatro pacientes arquitecto de aquí primero el pan limbo he cogido mira uno dos dos y tres paquetes de de también paquetes de pan bimbo también blanco de 28 rebanadas con aceite de girasol y sin lactosa está muy bien a ellos les gusta mucho le gusta mucho este más que otro es esta semana pasada que subí la compra subí uno de comida se lo comen también ellos no se lo comen si yo se lo pongo se lo comen pero le gusta más este es como más blandito el otro más más durillo se queda como más duro y es que le gustan a ellos más vamos a seguir veis ha hecho tres bolsas al final que he dicho no sé si son dos o tres bolsas de magdalena he cogido de estas tres bolsas de magdalena ahora he cogido una dos tres he cogido tres pizzas he cogido una serrana de esta grande normal y después he cogido dos grandes que son de la otra que son más grandes todavía una es de carbonara que se ya se ha gastado a mediodía porque han comido pizza hoy y la otra es de que os lo voy a enseñar que me queda media lo que pasa que una si la he gastado entera la otra no si mira de barbacoa he puesto la mitad y se ha quedado la otra mitad y con una y media porque estas son de la grandota de la grandota grandota no son como esas entonces ha gastado una entera de carbonara y media de barbacoa no es que suelan comer con pizza ellos ellos normalmente la pizza alguna en alguna noche pero hoy había para nosotros manitas de cerdo que ha hecho mi marido y ellos no los dos grandes no le hacen gracia entonces dice mamá pisa y ya el chico ha visto también quería pisa sacó y los tres han comido pisa esto he cogido un kilo de harina que como sabéis por si hago algo o se tiene que freír pescado o si hago cualquier cosa me gusta siempre tener harina que no me parte ahí la harina los gofres de chocolate que vienen dos que vienen con su chocolate cada uno para que le estén sus chocolates me parece que he comprado otro paquete tiene que haber otro paquete por ahí para merendar se coge uno cada uno que más si los sándwich he cogido otro paquetito de sándwich de este de cuatro de jamón y queso que la otra compra no sé si fue la otra o el anterior también cogí uno para el mayor mío o para el chiquitín el mediano no los quiere porque ya bajamos lleva queso y no quiere el queso entonces los cojo para el grande que vienen cuatro y se lo hace una noche se hace un sándwich de otra su leche y han cenado he cogido levadura que ya no me quedaba levadura en polvo por si algún bizcocho alguna galleta o algo normalmente los fines de semana hago una bizcocho o algunas galletillas para tener para el fin de semana para merendar para mi madre que le gusta o para mis niños y eso y algún bizcocho y no es que no tenía no tenía lo último te lo hice la semana pasada pimpón para la ciudad lista otra bolsa afuera y ahora en esta queda esto he cogido 1 2 3 4 5 6 7 y 8 consejo este longaniza de pago que le encanta a mis niños bien en 125 gramos sin colorante con ganiza de pago extra y como siempre 7 8 cuando voy porque le gusta para los sanguíes o le gustan a ellos mucho y en vez de coger lo de cierto pues yo se lo cojo de pago y le gusta más que le gusta mucho el sabor ese que no le gusta mucho ese sabor mira otra bolsa tomate frito de este de de hacendado sin gluten que viene 400 gramos en cada uno he cogido 1 2 3 y 4 porque aquí como sabéis somos siete y cuando se hacen macarrones se hacen macarrones aparte mi gente los macarrones le gustan con tomate no le puede echar un cacharrito ni dos hay que echarle tomate eso de que esté el macarrón hay seco esa vez no lo quiero he cogido he cogido la masa fresca de hojaldre he cogido este paquetito que viene ya sabéis que vienen dos he cogido este paquetito también y nada así que pone ahí sin grasa sin grasa hidrogenada 520 gramos elaborado con el corazón del trigo pues fue cogido una de hojaldre y otra que sale por ahí he cogido también a mis chicos a ver si se los comen porque está comiendo fatal me tiene con la comida que no vea sé que no es sano pero es que el niño no come nada nada y lo veis y está alto no está delgado así pero está delgado está delgado para como se crían mis niños está delgado pero claro está sano está lo ve fuerte lo ves pues dices pero es que no come nada estamos malo para tomarse un bibi no sé a no se pasa nada que tomo un yogur y medio no quiso más nada de comida no que no quiso el biberón de después nada es que es increíble entonces bueno pues no sé si con la leche podéis echar los cereales estos con la leche y ya sabéis que esto hay caja grande pero digo a lo mejor porque el mediano esto a mi mediano a mi llago esto mi llago es el mediano a mi llago esto no le hace mucho tini el grande puede ser que se coja una bolsilla pero no son porque yo no los tengo acostumbrados a los cereales yo a ellos no me gusta nunca darle muchos cereales de estos pero es que el chico es que es increíble entonces algo tengo que meter en el cuerpo los cereales estos con leche que yo he escuchado de mucha gente que están muy buenos y tal yo ya les digo que son cinco bolsitas rellenos de leche bueno voy a aprobar he cogido un paquetito por probar porque es que yo digo que es que no sé si se lo va a comer o no se lo va a comer y ahora aquí viene hasta cuando hago postre yo que este bizcocho galletas bueno y para comérselo así también va a mirar choco de fundí choco de fundí he cogido uno blanco a ver si este blanco y dos blancos he cogido dos chocos blancos y dos con leche no si dos con leche he cogido y ahora he cogido de este de oreo he cogido porque son muy finillas son de 100 gramos si son de 100 gramos porque los de fundí si son más grandes son de que marina de que son creo que son 200 gramos si no me equivoco lo tiene que poner por algún lado verdad si lo tengo aquí me va a comer veis es el doble entonces si cojo dos y dos pero estas que son muy finillas entonces cojo dos de oreo y ahora este yo nunca esta no la he probado nunca no sé cómo está he cogido una de fresa rellena de fresa y otra rellena de que de menta sabor sabor a menta así fusión son pequeñitas también son de 100 gramos mira de 100 gramito entonces a probar por si a los niños les gusta alguna tarde con un croissant o si quieren le doy dos pastillitas yo a ellos no les doy un trozo grande pero fin para que tengan ahí va toda la semana o sea que otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa esta bolsa veis que he dicho que hay otra bolsa de gofre otra bolsita de gofre porque son tres entonces si le ponen una al grande una al mediano y una al chico y ya el que sobra pues se lo come cualquier día al grande el mediano ya no no se mata por eso por el gofre el queso abartí creo que cogido dos paquetes también el abartí que vienen 12 lonchas creo que he cogido dos paquetitos sin que ahora saldrá por ahí sí aquí está mira otro de abartí este queso sí verdad este y el otro en aquí en la casa funden esos quesos menos mi mediano ya sabe el mediano no es de mucho queso pero chicos si se como una lonchita al grande le encanta como al padre y ya bueno ya bueno de que eso he cogido esto se le encanta a mi lado los boquerones en vinagre y de vez en cuando de muy vez en cuando los compro de vez en cuando los compro con patatillas o lo que sea se los pongan le encanta sin que mañana mediodía lo voy a poner voy a meter en el frigo y mañana mediodía los boquerones en vinagre eso se le gusta a yao eso a yao le encanta mira he cogido una bolsita de manzana porque tengo todavía hay mandarinas que como he dicho hemos gastado balsomo pero también me queda ahí medio saquito de mandarina he cogido una bolsita de estas de manzana aquí está el precio a 1.33 el kilo pesa 1.386 vale 1.84 he cogido porque a mis chicos las manzanas se las lava así con la cáscara y todo y se las va comiendo eso sí se lo come tenemos y media sandía todavía grande y mandarinas quedan quedan como 6 o 7 mandarinas o sea que ya a la semana que viene si veo que va sacando fruta voy trayendo algo dos pimientos rojos los voy a sacar de aquí ahora ya hay que colocar todo esto mira dos pimientos dos pimientos vamos a ponerlo por aquí ahí lo que faltaba a ver los otros dos paquetes que he dicho al final que eran 6 dos paquetes más debatidos bolsa afuera y ahora dos taquitos de uy la busca pisar dos taquitos de mantequilla que cada uno son cuánto 250 gramos no sé si lo trae así o lo veis al revés 250 gramos he cogido dos por si hago una galleta o hago cualquier cosa me gusta tener ahí para el fin de semana tenéis cositas de esas así no esto solo esto os lo quiero enseñar al final porque son lo que ha comprado mi hermana y ya lo enseño yo al final vamos vale nata de esta de montar me parece que van dos paquetes dos o tres he cogido de nata de de montar el concentrado azul el último que cogí que por cierto lo he gastado hoy en la última lavadora es el dulce ese que es como color vainilla ese me encanta huele a dulce uy déjala además que lo metes después la secadura a la ropa o lo tiendes y es que deja un olor a la ropa a mi a nosotros de nuevo nos encanta y ahora he cogido el azul porque el azul también huele muy bien y esta vez digo anda voy a cambiar que estaba ya el dulce pero digo bueno voy a cambiar y cojo el azul he cogido un paquetito de jamón serrano un paquetito de jamón serrano 240 gramos 14 meses en decoración mínima sin gluten bueno a mis niños les gusta que más he cogido esto calzones de pollo calzones de pollo calzones de pollo 620 gramos entre las entre los dos he cogido un paquete que vienen dos ensaladilla de cangrejo el grande hemos cogido de 450 gramos vamos al frigo de mañonesa creo que ha sido también dos botes por ahí andan falta uno de quecho y uno de maonesa he cogido dos de quecho y dos de maonesa he cogido un paquetito de jamoncito de estos picaditos para las tortillitas de los críos y eso que a ellos les gusta un serrano y diez paquetes de toallitas para mis chicos creo que he cogido seis porque iba con mi hermana ella por un lado y yo por otro para aligerar y me parece que le he dicho que he cogido seis sin que por ahí tienen que estar los otros cuatro aquí salen dos paquetes de toallitas más y que fuera y otros dos paquetes de toallitas más mira lo que le he cogido a mis chicos que tiene uno tiene uno pero le he cogido otro le he cambiado y le he cogido otro para que tenga dos ya el vasito este que vive me ve con el vidi y poquito a poco le voy quitando para quitarle los biberones aunque esto es tipo biberón pero es más tipo vaso para que ya se vaya acostumbrando más al vaso le he cogido otro de este tiene uno y ya le he cogido otro otro paquete de croissants y otras dos paquetes de toallitas son seis al final lo que le he dicho que cogiera otro paquete de croissants y otro, creo que al final he cogido cuatro creo que ha sido cuatro tres, más uno de antes cuatro otro paquete de croissants vamos a coger otra bolsa vamos a coger otra bolsita vamos a poner esto aquí así no te caes ya no te quieras caer mirad mirad una masa de de hojaldes de mantequilla que también algunas veces le he hecho la he hecho un par de veces nada más o sea, lo que es las dos veces que traes es las dos veces que le he hecho de este hojaldes de mantequilla que le he hecho con le he hecho un poquito menos silla le pones un trocito de chocolate y lo cierras como croissant como tú quieras como guste y salen buenísimos como lo voy a dar uno unos minutillos fuera y salen súper crujitos están buenísimos y hago una tarde para merendar cojo un rollito lo hago lo hago chiquito los croissants y se cogen dos o tres porque son muy pequeñitos yo lo hago muy pequeñitos y tenemos para merendar que más otro bote de magonesa y otro de ketchup uno de caldo de pollo que sabéis que vienen que vienen dos y vienen muy bien para una sopita para una noche lo que sea a ellos les gusta mucho mamá sopa porque son muy soperos mamá sopa le haces para los tres en un rato con un cartón le haces para los tres sopa en un rato le he echado un par de puñadillos de fideos y a ellos que les gusta a los míos les gusta desde luego mirad he cogido los moldes estos de aluminio de hornear guardar conservar vale de litro y medio tres unidades viene esto hace restangulares por si hago cualquier cosita así ahí o bien un bizcochito o bien algo me gusta tener estos moldes también aunque yo tengo de cristal como sabéis tengo de los otros desmontables pero me ha llamado la atención digo los voy a coger que también lo había restangulares lo había redondos pero yo he cogido eso que vienen tres mirad he cogido uno y dos he cogido dos paquetes de pañales de mis chicos pero ya del número 6 porque yo le cojo un paquete a esos grandes que los del número 5 todavía vienen en una bolsa grande dentro vienen tres paquetes y cada paquete son de 30 son de 30 o sea que son 90 pañales pero en la talla 6 no viene así la talla 6 viene ya en paquetes sueltos así individuales no vienen acumulados como el otro entonces esto el otro viene en 30 el otro viene en 22 de 17 a 28 kilos he cogido estos más grandecillos ya porque me quedan como 7 o 8 pañales arriba todavía y los voy a terminar pero se los cierra bien y todo pero después como que se no sé como parece que le va quedando ya más justo y digo no porque se le inque no quiero entonces que los termine entre hoy mañana mañana bueno entre hoy habrá que cambiar los dos o tres veces otra vez y mañana pues pues nada le he cogido dos paquetes del número 6 le he cogido dos paquetes del número 6 y he cogido un paquete de papel doble rollo del baño que tengo arriba un paquete entero y dos rollos más y digo bueno pues me lleva uno cuando haga falta ya me traeré uno y me he cogido uno y ahora de leche de leche como tengo todavía leche vernacada y de cabra y he cogido sin lactosa pero la he cogido entera como he dicho mis chicos toma muy poca leche porque no es muy lechero se la estaba dando semi sin lactosa pero he cogido dos he cogido dos de semi sin lactosa he cogido dos de entera sin lactosa y dos de cabra porque desnatada tengo todavía vale tres cajas que las tengo aquí guardadas tengo tres cajas entonces desnatada ahora mismo tengo de cabra me quedaban dos porque sabéis como Gabriel toma leche de cabra entonces tenía dos cajas enteras he comprado una y de chico semi desnatada ya no tenía ninguna que es la que toma él y su padre pero digo mira voy a coger dos de semi y dos de entera y ahora se la voy dando entera porque después de que no come nada y come poco pues si se toma el día que se toma un miberón entero pues se la toma entera que se toma medio medio porque por lo menos que se tome la leche que tome y que tome entera porque es que el niño está que no está comiendo no está comiendo no está comiendo no está comiendo muy poco muy poco entonces pues he cogido una garrafa de aceite de 5 litros de girasol que tenemos ahí todavía casi media un pelín menos de media y he cogido una garrafa que más he cogido así por eso ya han cogido ya medio día he cogido un paquete de 3 barras de pan queda ahí una y media y y ya está chicas de la parte mía ya está y ahora mi hermana ha cogido a ver ya colocaremos todo este tema ahí yo creo que ya creo que no me falta nada así he cogido dos yucas dos yucas y cuatro plátanos verdes macho lo que pasa es que quedan dos porque mi marido ha gastado las dos yucas que no eran muy grandes y ha gastado dos plátanos machos en las patas la refleta de las patas que ahí lo tenéis en el canal por si le queréis echar un ojillo o sea que yo creo que es mío si no me falla nada creo que es mío no me falta nada creo que no me falta nada mirad he encontrado el ticket ha salido en la en la en la tercera o cuarta bursa ha salido mirad el ticket veis entonces ha sido al final sí siento que 95 no sí sí yo pensaba que era 197 195 con 61 pues ha sido la comprita de hoy como sabéis todas las semanas voy pero me gusta una manera me traigo lo más grandecillo y ya después pues si va haciendo falta algo durante la semana pues ya voy qué más mirad lo de mi hermana el ticket de mi hermana no sé si lo tengo yo yo creo que no lo tengo pero bueno no pasa nada os voy a enseñar sí no me gusta que ha mezclado mi hermana es mío y aquí es mío todavía ves que yo decía digo no puede ser me faltan yogures míos sí me faltan yogures y nada mira estos yogures son míos estos entran en mi compra los yogures que quería con estos que a mis chicos los probáis es que os he dicho se comió uno y medio ehm se comió uno y medio para sanar porque no quería nada y y bueno y le gustaron he comprado me parece que son sí dos paquetes de de seis de yogures de Diego he comprado yo también yo decía que me faltaba algo más un paquete de nata ligereza estas para cocinar veis sí yo sabía que eran tres digo dos o tres había puesto uno y me faltaban dos paquetes de nata eso sí es mío eso sí era mío ahora lo de mi hermana mi hermana ha cogido cuatro natillas de estas de galleta un paquete de yogur natural con azúcar de caña un paquete de flan de queso estos yogures son para ella y para mi madre sobre todo para mi madre ehm porque es que son los que ella le le gusta pero vamos que si ve esto que son que yo los compro de los niños y eso a ella le gusta y y se le da igualmente lo que pasa es que a ella siempre le cogemos unos poquitos para ella porque es que ella es merienda cena merienda cena y le gusta o sea merienda perdón a medio día y cena le gusta le encantan los yogures entonces hay que traer más porque como son tres niños y ella pues son muchos hay que ir cogiendo más más yogures y estos son de fresa de estos de griego también le ha cogido un paquetito yo creo que ya chicas no hay más ni se me olvida nada yo creo que no no yo creo que ya ahora ya sí hombre claro ahora ya a recoger todo esto y a colocarlo pues nada corazones míos familia espero que os haya gustado eh la comprita ya sabéis que ya mismo me tenéis aquí porque cuando no es con una cosa es con otra pues ya mismo me tenéis me tenéis aquí que oscura se ha puesto la cámara de pronto y y nada que espero que os haya gustado si así le dais un like os suscribís me compartís y nada a ver si llegamos lo más lejos posible y poquito a poco va creciendo la familia verdad pues nada espero que os cuidéis mucho y nos vemos a la próxima muchos besitos chao